Pongo segunda, peino el embriague, acelero a fondo en medio de la calle Que venga la gorra o que en hermería, que venga y me corra por la avenida Damos 150 y tela, a los de tránsito se la, y a los que quedan los que van, se la vuelvo Damos 150 y tela, a los de tránsito se la, y a los que quedan los que van, se la vuelvo Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes siempre tranquili Se escuchan explosiones, son estos escapes, para que la nena y giles, se rescate Llegamos al baile, tiramos invertida, y la butaquera mirando enseguida Mirando enseguida Huelvo, 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 huelvo Damos 150 y tela, a los de tránsito se la, y a los que quedan los que van, se la vuelvo Damos 150 y tela, a los de tránsito se la, y al gigote que la quite, va, se la vuelvo En este punto se la, y a los de tránsito se la vuelvo Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes siempre tranquili Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes siempre tranquili Se escuchan explosiones, son estos escapes, para que la nena y giles se rescate Llegamos al baile, tiramos invertida, y la butaquera mirando enseguida Mirando enseguida